Llegó diciembre con su alegría y también con esas ganas que le dan a uno de tragar y de beber, pero con toda. En este momento ya decimos como, ya no se hizo dieta, ya no bajamos estos 10 kilos, ya que hijo de madres. Y arranca uno porque uno tiene que ser consciente del daño que uno le hace al cuerpito tragando aire. Y el 24 de diciembre uno, 12 de la noche, está tragando tamal, lechona, le está metiendo guarorón, cerveza. Y lo peor de todo es que uno va y se come un buñuelito y uno se sopla, ¿no? Que le queda una barriga como niño somalino y dice, yo creo que fue el buñuelo que me hizo daño. Nada, no seamos tan descarados, jue madre. Lo peor de todo es que usted está con 145 familiares y hay un bañito así de chiquitico debajo de la escalera. Y usted es preciso, usted es tan cagado que le toca preciso entrar después del tío borracho. Que usted entra y llega ahí, uff, uy no, pero aquí ya nació y mataron al niño, ¿no? Y como que lo descuartizaron porque allá dejaron un bracito así de grande. No se hagan eso, por favor, no sean así. Y con este ambiente lleno de amor y festivo les decimos ¡SOMOS NOS DISPERSOS! ¡SOMOS NOS DISPERSOS! Perdón. ¿Qué fue? A mí se que pensaron que íbamos a decir feliz navidad. No, pero ¿por qué feliz navidad si hasta pasado mañana empiezan las novenas? Por eso, por eso no, al final del programa sí gritamos feliz navidad. O sea, cuando yo diga todo eso y por eso los dispersos les deseamos feliz navidad. Pero al final, al final. Hagamos de cuenta que esto no pasó. Sí. Tres, dos... ¡SOMOS NOS DISPERSOS! Nos encanta que estemos acompañando estas fechas tan especiales para todos ustedes. Estas fechas festivas. Y que ustedes también hagan parte de nuestra navidad, de nuestro fin de año. Y que las panteradictas... Sí, señores panteradictas. Y además allá pabellón 3 de los transexuales también. Aquí en el corazón siempre hay amor para todos y para todas y para todos. Y para mejor dicho, ya saben que aquí siempre se les responde. ¡Qué lindo para todos los Willivers! Los Willivers y las Willivers, un saludito. Un saludito fraternal. Aquí llegó tu tiburón. Yo creo que él está apretando el gorro. No, es que no sé si las orejas van por fuera o van por dentro. Pues a ti te gusta por fuera o por dentro. Algo anda mal. A veces ya tocas por fuera. Sí, ya toca por fuera porque por dentro... Pero más lindo porque pareces un duende. Sí, entonces bien. O sea, aplica, aplica. Un pipí con orejas. Un pipí que no me ha quitado todo el condón. Dios santo. Fokkerito. A mis fokkeristas, saludos allá en el Templo Budista. Un abrazo para todos en el Templo Budista. Eso es una mariconería en el Templo Budista. Y vayan ustedes a saber que haya un motel que se llame el Templo Budista. Un parque que es Templo Budista. Y ahí, tan lindo el fokker que siempre nos saluda. Me encanta el pelo de Diana que quiere hablar. ¿Sí? Ay, qué lindo. Muchas gracias. Vean que uno sí los puede entrenar, muchachas, para que estén pendientes de una y de todas las cosas. Uno es como un algoritmo. A uno lo entrenan. A uno lo entrenan, sí. Oigan, vamos a hablar de Navidades y vamos a hablar de nuestras mejores y nuestras peores Navidades. Y el saludo a tus bellos. A mis medináticos, ustedes saben que siempre están ahí, que cuando podemos siempre respondemos todos los comentarios que ustedes dejan. Y por supuesto, aquí van a salir todos los comentarios que ustedes han dejado en los videos anteriores, para que sepan que siempre estamos pendientes de todos ustedes. Hablemos de Navidades, porque qué época tan bonita, ¿no? Bueno, ¿cuál ha sido, por ejemplo, empezamos, ¿qué? ¿Por lo peor o por lo mejor? ¿Qué les parece? Lo mejor, lo mejor. Siempre lo mejor. Bueno, ¿cuál ha sido su mejor Navidad? O sea, la mejor, así que ustedes digan, wow. La mejor Navidad creo que, para mí, no sé, es algo que me enseñaron y es, esas Navidades donde uno puede dar muchos regalos. Digamos, la Navidad pasada para mí fue, nuevamente, porque venía en una inmundicia, donde primero me tocaba trabajar las Navidades, entonces no estaba en mi casa. Y por fin pude volver a estar como en la casa. ¿Eras Papá Noel o qué? Era un duende, era un duendecito. ¡Ay, jo! ¡Ay, jo! Además, yo imagínese Papá Noel, yo con la barriga, ahora es que tú eras mebas, o sea, es horrible. Pero sí me tocó hacerte Papá Noel. Yo también hice Papá Noel. Alguna vez, sí. Es horrible. Yo no. ¿Pero qué? ¿En recreacionista? No, era un BTL. Un BTL. Ok. Ay, están lindos todos. Pero horrible. Sí. No, ya me miraban y me decían, miren las paticas de ese Papá Noel, estamos enfermos. Todo acabado. ¿Cómo está? ¿Cómo la inflación tiene el Papá Noel? Sí, o sea, claro, yo parecía puro soplado. Pero el año pasado, por fin volví a estar en la casa y además darle regalo a mi sobrino y todo eso. Le dio un muy buen regalo, entonces, esa sensación que puede ser algo que la gente dice, ay, no, pero entonces es algo todo material. No, ver la felicidad, la alegría de ellos en la cara es muy bonito. Entonces, yo discrepo. Yo discrepo. Yo creo que la mejor Navidad es en la que uno puede dar el mejor de los regalos, que no es cosas materiales, sino tiempo. Siempre, siempre. Por eso mi mejor Navidad fue hace muchos años. A mí la mejor Navidad es cuando usted ya no esté acá. Oye, tranquilo, viejo. ¿Qué, pero qué violencia? ¿Cómo se me caga mi momento y me gusta mi momento? ¿Por qué las fiestas familiares de Navidad terminan siempre así? Por la gente así como este. No, pero estamos en época de paz. ¿Qué va? Siempre hay alguien que quiere mediar. Yo ya estaría borracha aquí. Y el que quiere mediar, pome su puño. ¡Sapo! ¡Sapo perro! Cállese que ustedes quieren robar la herencia de mi abuelita, cállese. Kelly, Tato, me siento como en casa. Me recuerda a la casa. No, pero lo mejor de verdad yo siento que es dar tiempo. Dar tiempo porque... No está tan tacaño. Tacaño. Esa es frase de tacaño. Le voy a contar de una de mis mejores Navidades, que fue cuando empecé a trabajar así durísimo. Yo trabajo muchísimo en Navidad. Y resulta que yo tenía una novia, eso fue hace mucho tiempo, mucho tiempo, antes de pandemia. Tenía una novia que terminó la carrera y estaba haciendo una maestría, una especialización fuera del país. Pero ella, digamos que tenía dinerito, entonces podía ir y venir y venir. ¿Se venía seguido? Se venía seguido. Sí, me agradecía bastante. En diciembre, ella se supone que iba a venir a que pasáramos Navidad con la familia de ella y pues conmigo, de metido ahí. Pero no se pudo porque tuvo algunas cosas por allá, entonces yo dije, pues bueno, me voy a llenar de trabajo, voy a aceptar todo el trabajo que haya para distraerme de no estar con ella. Entonces, el 24, yo estaba en una iglesia por acá, me fui para la otra, a las nueve y punta de la noche salí para un centro comercial donde yo trabajaba. Que iba a puta historia tan larga, ¿no? Sí. Como dos que ya casi llega, ya casi llega el momento. ¿Cuántas temporadas son para saber? Ya, ya tenía que trabajar como hasta faltando un cuarto para las 12 para Navidad. Entonces yo terminé de trabajar, guardé mis cosas y cuando estaba guardando mis cositas, escuché un oye, feliz Navidad. Yo, ay, una fanática. Entonces me volteé a una fanática y dice, este bobo hijueputa es que es... Pero mi pregunta era, ¿era una fanática de lo sensual? Ella tenía una foto mía. Ok, y tú te podías imaginar lo que hacía cuando estabas solita. Bien larga y aburría la hijueputa historia y la otra chancletea. Pero es que en mi cabeza ya solo suena, pues, imagínate lo que estás haciendo. El caso es que escuché el oye, feliz Navidad, me volteo y es esta vieja que había venido a darme la sorpresa. No. Muy linda. Y yo, marica, muy, muy huevona también. Qué hijueputa necesidad de decir, no voy, para después decir, sí, vine. Y ella no gastó plata para venir a verlo, bobo, marica. Gastó plata, gastó plata, gastó plata, gastó plata. Pero calma, también. No le den más trago a este man. ¡Salud! ¡Salud! Te digo, tú eres el único que está viviendo, Ron. Plata y tiempo, eso es este. Yo creo que Pantera es el que llega con los voladores así. Esa fue mi mejor Navidad. Aprovechemos este momento para hacer, cállese, aprovechemos este momento para hacer un llamado lleno de amor y prosperidad para que, por favor, no usen pólvora. El que se asusta, se quema. O sea, de verdad, a los niños les puede afectar un montón. No, a los niños no, a los peritos. Si usted se baja un hijueputa de edo, pues es un problema porque usted es grande y bruto por usar pólvora. Pero que los niños no sean los que tengan que pagar porque usted no haya todavía entendido que a esta fecha ya no la pólvora. No, señor. Muchas gracias. Y por favor, no se peleen en Navidad. Es feo, es feo. Esto fue una dramatización. En realidad, no, pero la verdad sí me pareció horrible lo que tú decías. Hoy no vino Pantera, sino ahora ya me sigue. ¿Por qué te parece feo? Es que es el gorro. Es verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Es que a mí sí me parecía re feo. No, de verdad. Cuando, pues sí llegan todos peleados y es una mamera porque se cagan las Navidades. Cuando se reúne toda la familia que, no, no, mi tío viene peleando con la mujer y eso es... Y hay un primo que no entra a la casa, se queda afuera y allá le llevan el plato. Porque es el primo marihuanero o el que ha tenido problemas con alguna persona ahí. Y la tía todavía lo defiende. Ay, no, qué pereza. ¿Tu mejor Navidad? Mi mejor Navidad, Dianis, fue la primera Navidad que viví en Bogotá. Venía de Pueblo, ¿cierto? Primera Navidad en Bogotá, barrio El Perpetuo Socorro, algo seguro ahí en Kennedy. Y allí hacen, pues, fiesta, ponen el pesebre en la mitad y salgo. Y yo era bailarincito y salgo a bailar. Y de una vez empecé a tener ciertas fijaciones por mis vecinas. ¡Oh, vaya! ¡Qué sorpresa! Me encanta, yo tenía... No lo sabíamos. Once añitos, diez añitos. ¡Ah, fue pucha! Esto viene de tiempo atrás. Sí, sí, sí. O sea, usted lleva casi 29 años con esa fijación. Sí, pues ya salgo que está en mí. Bueno, ¿y entonces? Empiezo... A ver que esta historia sí está muy buena. No, está hasta impresionante. ¡Ay, qué es esa de la mía, marido! Esta está de locos. ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! Corría el año 1990. Corría el año 1992, carajo. Yo tenía dos años, marica. Estaba chiquiticala y veo yo una chicuela. Un bollito. Un bollito. ¡Qué carajo! Un bagrecito. Paola. Yo, ¡uy! ¡Paolita! Paola es un hombre ñero. Tú lo sabes, de Ana Paola. ¡Ja, ja, ja, ja! O con eso, manito, o con eso, ¿qué? ¡Ja, ja, ja! Tú lo sabes, de Ana Paola. Pues ya se llamaba solo Paola. Y era, ¡uy! Me encantó de una vez. Y me voy a bailar el tiguerón Proyecto 1. ¡Uf! Sí, guayando. ¡Tim, pirim, pirim, pirim! Y me da un besito. Primer besito de mi vida. ¿Puedo preguntar cuántos años tenía Paola? Como un 15. ¡Cinco y cuatro! ¡Ah, ok! Ah, pero era enfermita. No, era grandecita. La enfermita era ella. Sí, sí, sí. Ok. Para mí eso fue la mejor Navidad del mundo. ¡Que cada enfermo acaba de hacer Willy! Oye, ¿cuántos años tiene? ¡11 años! ¡Qué rico y bizco! ¡Oh! Ya los ojos me distraen. Y bueno, lo pasé muy rico. Me parecía, obviamente, el cambio del pueblo. Pero, claro, rotarse los besitos. A ver, pues, gente nueva y ver cómo se celebraba Bogotá. Y recibir un besito lindo. En ese barrio en especial era bastante, y sigue siendo bastante alegre la Navidad. Mi mejor Navidad, yo nunca he sido de espíritu navideño, por las condiciones en las que crecimos, papá y mamá hacían todo lo posible y nos compraban la pinta, ¿cierto? La ropa que era lo importante para ellos, pues que uno tuviera su estren de 24 y 31, pero si alcanzaba para la pinta, no alcanzaba para regalos. Entonces, en mi casa... Si alcanzaba para la pinta, no alcanzaba para la comida. Entonces, muy a las 8 de la noche, del 24 y del 31, mi mamá no se acostaba a dormir. O sea, como para que no se diera, pues como que no nos diéramos cuenta así de... Pero, Dianis, es la mejor, ¿no? Es la mejor Navidad. No, sí, es la mejor. Pero es que les estoy explicando el contexto para que me entiendan por qué es la mejor. Estamos, pero directo. Vamos al grano. Es que por contexto... Somos poco navideños los cuatro, la verdad. Entonces, como nunca, digamos, que tuve ese espíritu, en mi casa nunca había un arbolito, nunca había pesebre. O sea, como que la Navidad no era de esta como festividad. No había mercado. No había amor. No había papás. No había respeto. No lo quise decir por respeto a Diana. No había crianza respetuosa. En fin. Pero había dos papás. El año pasado también. Bueno, el año pasado y el antepasado han sido mis mejores Navidades. Primero, porque ya tengo mi hogar. Y segundo, porque como es mi hogar, ya he podido decorarlo con mis hermanos. Y es el lugar donde se reúne toda la familia. Pero decorar con los hermanos no es una buena idea. Sí, un niño en un árbol no es chévere. Marica, Valentina como estrellita ahí. Juan José, métase a la cuna. Métase a la cuna Juan José. El peloto. Sí, el peloto. Y son tres hermanos. Bueno, ha sido... El mayor. Usted va de güey. Como de niña no tenía pesebre. Ahora quiero un pesebre en vivo. Eso es todo lo que he hecho. En todo caso, el tener a toda la familia. Yo siento que soy buena anfitriona y me gusta atender a la gente que va en mi casa. Así es, confirmo. Eso de prepararle la comida y que a quien le gusta. Entonces, si a alguien no le gusta aprenderle lechones. Entonces, hacer otro plato y el pavo y los pasabocas. O sea, ese tipo de cosas me ha... ¿Hacen pavo? M-A. El pavo. Dios mío. Yo no podría... ¿Qué quieren hoy, pavo? Porque pavos, ellos... ¡Qué horror! Bueno, y ahí está. Y por eso... Pavoroso. ¡Uy! Pavor. En fin. Esa fue mi mejor Navidad. Pero me acuerdo mucho de las Navidades del barrio, por ejemplo, también. Que digamos que, si bien no es la más feliz porque no me representa directamente a mí. Sí, ese espíritu de barrio popular es muy diferente a, digamos que, a donde ahora vivo. Que es como los conjuntos y es como un poco frío. El ambiente lo pone uno. Pero en el barrio, yo me acuerdo que en mi época... Solo las novenas. Era en esos tarros grandes, en esos baldes grandes, echaban, no sé, leña, lo que fuera, y hacían como... Cerraban la calle, ponían música. Él no hacía una pandereta con tapas de cerveza. Ahí uno agradecía que el papá fuera alcohólico. Se hacía el popular anillo de Doctor Strange. Cogían una sabra y le prendían... Ah, sí, señor. Amarraban un lazo y le prendían candela y... Con una esponjilla. Exactamente, una esponjilla. Y uno, es que yo le decía sabra. A mí sabra me suena muy moda. Sabra cadabra. No, pues así, así me mandaban a pedirla en la tienda. Ay, Dios mío, estábamos terribles. Esa fue la única pólvora que conocía. Es que, mira, que no es... O sea, de pronto yo no me supe lo explicar, pero es más... O sea, sí, claro, es los regalos, el estar ahí. O sea, es que es estar presente uno en el momento. Porque, pues, uno puede dejar los regalos. Pero no es lo mismo porque... Y además que... Es el compartir el momento. Es el compartir. Willy, que vivió la experiencia de uno ir un 24, un 31 de diciembre a ir a hacer un show en un sitio donde no te quieren ver. Que es lo peor de todo. Nadie quiere estar ahí. Una petrolera donde queda en el culo el mundo. Que no solamente es hacer el show. Ahí al ladito. Un poquito más cerquita. Y sí, o sea, la gente no quiere estar ahí porque están trabajando y ellos no pueden ni siquiera tomarse un vino porque les toca acabar y irse a dormir a turno. Madrugar. O sea, horrible. Y a uno le tocaba encerrarse en el cuarto que le daban a uno o en el container porque no era ni siquiera un cuarto sino un container y no poder salir a una tienda. Y llorar en posición fetal, básicamente. Claro, prácticamente. Así debajo de la ducha. O sea, horrible. Y no puedes comprar nada. No hay nada. Claro, porque están en la mierda. Hasta la señal era una señal de mierda que uno a una videollamada y no pixelado porque uno no puede dar ni la feliz navidad duro. Entonces, volver otra vez, estar y ver a la gente. O sea, volver a ver a la gente. Bacano, o sea, muy bacano. Pero ahí me uno y quiero hacer un llamado a la reconciliación, Panther. Ay, coma mierda. No, mentira. Reconcíleme esta. En que sí, de verdad. No hay nada más bonito que compartir. Porque, vea, por lo general yo trabajo resto en la navidad. Les voy a contar una historia. Yo trabajo harto en navidad. Ah, ¿cómo es? Y hubo un momento en el que trabajé demasiado. Trabajé al punto en el que me cantaba diariamente como seis o siete novenas. Ok. Harto. Aparte de eso, trabajaba en dos centros comerciales. Y aparte de eso, en la noche, casi madrugada, trabajaba en otro centro comercial haciendo música con banda. Entonces, estaba despierto como desde las... ¿Era más fácil con guitarra? Tú continúa, Bogus. Tú continúa. Marica, me despertaba a las cinco de la mañana para llegar. Dios, no. Y es tan... Es tan, mejor dicho. No, pero el Quileta, ¿por qué no se me ocurrió a mí? No fue eso. Adelante, época dista. Yo me río y ronco. Uy, ¿en serio? Sí, sí. Upa. Marica, me despertaba a las cinco de la mañana para novena a las seis y media de la mañana. No, a las cuatro de la mañana para novena a cinco y media de la mañana. Luego novena a las siete de la mañana. Luego novena a las nueve y media de la mañana. Así todo el día. Hasta por la noche salía a ensayo con la banda y tocaba hasta las dos de la mañana. Ajá. No dormía mucho. Al tercer día de... Retrofactor. Retrofactor. No. Yo estoy. Yo también. Uno tan católico está ahí. Lo alcancé a ver correr la roca. No, coma mierda. Ay, pero tomen nota. Tomen nota porque va a haber evaluación de la historia. Joder, puta. Al tercer día de la novena... Marica. Vamos en tercer día. Marica, terminamos de tocar con la banda. Me quité la guitarra. La puse en el coso y en firulo. Amigas, y me desmayo de una. Caigo al piso. Así, vuelto mierda. Gracias a Dios. Ajo de pucha. O sea, alma por alma. O sea, sí. No. Y me desperté. Se descompensó. Se descompensó. Se descompensó. Se descompensó. Sí, básicamente me volví mierda. Me tocó... Déjelo, déjelo. Me tocó dejar de trabajar un par de días para poder descansar. Y fue horrible. Por eso, lo de esta... ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Se está moviendo. Marica, tratemos de nodrogarnos antes de hacer los videos. Es que se descompensó. Es que no entendí. Y ríe, no entendí y me rió. ¿Por qué hice tantas veces? Se descompensó. Ah, porque lo dije primero sin el micrófono y luego lo especificé. Es una hueva. Era para que no me regañaras. Corten. No, no. Bueno, ¿y qué le pasó? No, pues que me volví. Me tocó dejar de trabajar un par de días para poder recuperarme. No, ya terminen la vida. Yo también estaba aburrido. Ay, que se desmaye usted y fue puta que historia tan larga. Se perdió del resto de la novena. No, como de dos días nomás. No, pero miren, de verdad hay mucha gente que en diciembre le camellá demasiado duro. Porque obviamente digamos que es época desembrina, ¿no? Entonces cuando uno tenía ese trabajo temporal, en mi caso en un remate, esos toda mil, pues el diciembre es la época donde o haces plata o haces plata porque el resto del año digamos que no vas a poder. Entonces sí, mucha gente se descompensa. No, y es que mira que, o sea, lo que muchas veces hemos hablado que en algún momento de la carrera estandapera nos han dicho, es que a ustedes les falta acá y es que ustedes no han comido de la buena. Lo que nosotros hemos comido de la buena trabajando en BTL porque le toca a uno por la calle, aguantarse las humillaciones de la gente que le dicen, qué boleta, estos manes les pagan por hacer el ridículo. Por ejemplo, en los centros comerciales eran jornadas largísimas. Yo fui duende, duende de Alpina. Ok. No tenía nada más que aportar. Ay, no. No, o sea, hacerse uno de Papá Noel que de verdad, pues yo no tengo cuerpo de Papá Noel, o sea, ni siquiera porque... Y el traje tampoco, porque no es, por ejemplo, un traje que venga con una prótesis que haga la pancita ni nada. No, es como, pues el traje. El mío sí. Por ejemplo, pero es que usted tiene altura, en cambio yo no, yo parecía, era un duende hinchado, o sea, porque se me veía muy raro. Ay, un amigo. Pero pues me tocaba y además era como, suba cada piso, hacer la novena, un edificio, una empresa, y suba y baile y póngale actitud, y usted se quitaba la barba y la peluca y esa vaina le caía un sudor. Claro. O sea, duro, duro. Muchachos, ya después de estas historias, vámonos con esto que se llama... ¡Noticia que ya no es noticia! ¡Me encanta! ¡Atención! Justamente esta noticia que ya no es noticia tiene que ver con la camiseta del señor Fokker, así que cámara, por favor, ahí con Fokkerito, porque imagínense que en muchos países hacen algo que se llama como el regalo, como el santa regalo, como el amigo secreto, pero en diciembre. Así, el santa secreto. Entonces, esto pasó en Perú, estaban jugando al santa secreto y digamos que todos dijeron como, vamos a regalar, no nos vamos a complicar con el regalo, vamos a regalar un mug, una taza. O sea, ya no nos vamos a complicar. Pero lo que sí puede hacer cada uno es elegir de qué quieren, ¿no? Que yo quiero una que tenga un corazoncito, ¿no? Que yo quiero una del Capitán América, ¿no? Y entonces ha dicho uno de los chicos, yo quiero mi taza de Rick and Morty, que son estos personajes. Miren, señoras y señores, aquí están las imágenes de lo que le entregaron, una taza de Rick y Morty. ¡Rick y Morty! ¿Quién es una taza de Rick y Morty? Ah, de Rick y Morty. De Rick y Morty. Le han entregado una taza de Rick y Morty. Pues es que sí se confunde. A mí me dicen, yo quiero un mug, yo hubiera llegado un peluchito y una vaca. ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Mug! Y hace la dramatización. O sea, hay una decadencia. ¡Mug! Hay una decadencia de esto. Pues le entregaron el regalo a... ¡Hay mucha decadencia! ¡This needs to stop now! ¡No! ¡No! Oye, estamos muy estúpidos, ¿eh? Le entregaron este... Es diciembre, es diciembre. Le entregaron esta tazita a este chico y pues dijo, pues ya entramos en gastos, pues se la regalé a mi mamá. Y mi mamá así feliz con su taza de Rick y Morty. Sí, porque horrible uno toma la tazita de Rick y Morty, Rick y Morty mirándolo y uno así... ¡Incómodo! Vive la vida loca. Lo que me ha llevado a preguntar cuál es ese peor regalo que de pronto en una Navidad ustedes recibieron. Yo recuerdo mucho que en una Navidad, hace muchísimos años, seguramente la situación económica en mi casa no estaba nada bien, mi mamá y mi papá... ¡Ve tan raro! Mis papás nos regalaron unas medias. ¿Medias esas? Tres pares de medias a cada uno y pues digamos que la ventaja es que uno no conocía tanto del mundo, no tenía tantos amigos, pero literalmente así lo de los cuentos tristes de Navidad que uno... ¿Y qué será lo que el papá Noel me trajo? ¿Qué será lo que el niño Dios... Yo le pedí una bicicleta, digo mi hermano y yo, yo no creo que ahí venga una bicicleta. Yo no creo que ahí venga una bicicleta. Pero está como pequeñita para su merced, ¿no? Y cuando la abrió, sí señor, tres pares de medias para cada uno y es como... Y el papá y ella la... ¡Uuuu! ¡Chas medias! Si van a regalar medias, que sean de whisky, por favor. Ese fue el peor regalito, pero pues obviamente sé que era por la situación. Antes mis papás eran unos berracos, dos pintas, pa' dos chinos, pa' dos... No, unos tesos, o sea, unos tesos con zapatos y todo. No sé cómo hacían. Willy. A mí también las medias y una flauta, que fue la que me puso a dudar. A dudar de su... Del niño Dios. Ay, ok. A dudar, que yo no me la metía y la sacaba. ¿Qué pasa, papá? Sí, oh. Tengo que decir, así el niño Dios es justo. Yo me porté bien, pasé el año, porque a los vecinos le dan una cicla a mí una flauta. Ok. A mí a mi mamá le tocó salir, el niño Dios, somos los papás. ¿Le tocó? Sí. ¿A qué? Pero es que mira qué pensamientos también tan profundos. Si uno de verdad le ha metido todo el tema de lo del niño Dios, uno dice, qué hijo de puta, chinito. O sea, ¿por qué a ellos sí? Y yo qué... O sea, literalmente, mamá, ¿dónde están los juguetes? Mamá, ¿dónde están los juguetes? Yo descubrí el regalo del niño Dios un día. Estaba jugando escondidas con mi hermana y me meto debajo de la cama de mi abuela y está ahí el regalo. Y yo, el niño Dios sí esconde muy mal las cosas. Pero claro, ahí yo ya después comprendí, dije, no es el niño Dios, pero sí fue muy... A mí mi papá sí nunca me dijeron, niño Dios, ni qué hijo de puta, ni Dios alcanzaba a entrar a mi casa. O sea, ¿el niño Dios no es real? Dios iba a tocar mi puerta y como teníamos cortinas. Poquerito, el peor regalito. Yo creo que no he tenido un peor regalo jamás en mi vida. Que no me den tiempo. No, 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 pues es que, por ejemplo, el tipo... ¿Tiene otra historia? El peor regalo. El peor regalo es la ausencia del ser en medio del todo. Gracias. Uy, qué buena frase, güey. No, pues es que creo que siempre deberíamos ver las cosas que nos suceden con un poquito de alegría. Ay, pues me estoy riendo de mi pobreza, güey. O sea, ya ahí está la alegría. ¿Por qué le generó tanta violencia al comienzo? Es que menos mal no estaba tomado. Vos lo apuñaló. No, usted, ¿cuándo le digo yo? Pero en serio, ¿nunca te dieron un regalo que tú dijiste como, meh? Lo que pasa es que cuando era pequeño me daban ropa a veces y yo pues decía como, meh. Pero ahora digo como, oiga, qué chiva que me hubieran dado ropa. Ok. Muchas gracias, Poquerito. No tenía nada más para aportar. Hoy los aportes de Poquerito están creando tendencia, güey, puta. Es que es tan profundo, Poquerito. Y su pierdo yo. Como ustedes saben, yo cumplo el 23 de diciembre. Qué rica fecha. Entonces, los tumbes que a mí me han hecho parceros. Eso es cumpleaños y navidad juntos. Si yo veo un regalo muy grande en cumpleaños, digo, no me van a dar ni mierda para navidad. O cuando llega mi abuelita y tome, pero destapelos solo. Son calzoncillos, güey. Sí, porque ella regala calzoncillos, pero le da pena que uno los destapé. ¿Por qué? No sé. Pero ni que estuvieran ya cagados los calzoncillos. Pero sí, a mí la verdad sí me pasa. Y ahorita peor, porque ahora mi sobrino cumple el 12 de diciembre. Pues, parce. Todo es para él. Todo es para él. Cumpleaños. Yo, ay, déjenme para el 23, por favor, déjenme para el 23 algo. No, baila, o sea. Pero así que te hayan dado de pronto algo que te hubieras dicho, ok. Oye, el día que me regalaron un tío, pero creo que eso fue de cumpleaños. Que era la misma navidad. Su primera experiencia sexual. Me dio el uniforme de Santa Fe. Ok. Porque la familia de mis papás, de mi papá, millonarios, mamá, Santa Fe. Entonces, un año me regalaban el de millonarios, el otro de Santa Fe. Y luego, entonces, que me queda grande la pantaloneta y nunca me la entrego. Estoy de puta. O sea, esta es la hora que estoy esperando la pantaloneta para poderme poner. Reclame, reclame, reclame. Tío, ya me queda chiquita la camiseta ahora que hacemos. Ya me queda yombliquera. Tanta fe. Yo creo que ya le sirve la pantaloneta, ¿no? Sí, yo creo que ya le sirve la camiseta, pero sí, yo creo que fue de ese regalo tan... Tan chimbis. Bueno, vamos a jugar. Vámonos con frases. Bueno, con cosas que, ¿no? Entonces, vámonos con frases, amigos. Y estas son frases que dices en Navidad, pero con voz morbosa. Con voz cachonda. Con voz cachonda. Entonces, frases que dices en Navidad, pero con voz cachonda empiezo yo. Listo. ¿Qué ganas tengo de rellenarte todo ese pavo? ¿Panter? Que se me han pegado los buñuelos. ¡Ay! ¿Por algo más? No, ahí se me paró un poquito. Willy. ¿Por qué todos se empiezan así? Ya, por ejemplo, ya. No sé. Porque estamos cachondos. ¿Quieres que te saque las chispitas? Uf, Walker, que es el más sexy de todos. ¡Vamos! Esta Navidad traigo los buñuelos calientes y la natilla flácida, flácida, flácida. ¡Ay, no! ¡Qué apetito! ¡Qué imagen tan horrenda! ¡Guay! ¡Qué sexy! Nunca, nunca había quedado tan satisfecha luego de una comida. ¡Uy! ¿Te piso agua? ¡Vamos! Así, rompalo, que eso es de buena suerte. ¡Willi! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué llegó tu tiburón? Jugamos pajita en boca. ¡Ay, hijo de pucha! ¡Yo te envía esa! ¡Fucker! ¡Ay! Faltan diez días para que nazcas en niño. Y en menos de nada ya lo están enterrando. ¡Epa! ¡Epa! Ya quiero que destapes tu juguetito y ver cómo lo juegas. ¡Ay, lo remato! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Milicita, ¿tienes otro por ahí? ¡Ay, destapa tu aguinaldo! Ya. ¿Poker tiene alguno? No, ya. Yo tengo otro. Yo tengo otro. ¿Ya te espesó esa natilla? ¡Uy! ¡Guau! Lo iba a hacer con mímica. ¿Ya te espesó esa natilla? ¿Algo del azúcar? ¡No! Y ahí sí no le da asco. Las novenas. ¡Ay, las novenas son una belleza! Es una cosa linda, hermosa, preciosa. Pero, por favor, que la gente vaya porque quiere. No contra su voluntad. ¡Ay, es que uno ve unos pesebres en vivo que pueden hacer a los niños! Los niños se cansan, los niños se aburren. Los niños, en realidad, no quieren ser un San Josecito. Además que usted los ve y les ponen así como, sí, esa barbita de chompiras. Y se ven todos así, todos tristes, que como que se quieren matar y no quieren estar en el nacimiento. No los pongan a leer la novena. Por favor, de verdad. No los pongan a leer la novena. Sí, nos parece muy lindo que el niño tenga cuatro años y ya está en quinto, está en cuarto, en tercero. Pero no nos importa su nivel de lectura. Porque el niño se pone nervioso. ¿Y qué va a pasar con ese niño? Que se va a trabar. Si uno no sabe qué es más engorroso, si ver al niño leyendo la novena o escuchar a James en una entrevista. ¡No lo hagan, por favor! ¡Déjenlos en paz! Y ustedes, si van a la novena, vayan las personas que viven en realidad en su casa. O sea, no aprovechen a traer a los 30 primos que tienen para que, preciso uno, le toque a uno, mejor dicho, embutirle sándwiches, meterles gaseosa, meterle de todo. Además que hay un problema muy grande, y es que cuando usted celebra las novenas en el conjunto, en el barrio, vea, usted se esfuerza porque usted dice, ¡Ay, aquí lo que hay es plata, papá! Mejor dicho, eso vamos a traer, es lo mejor. Y es preciso que cuando le toca a usted recibir, le dan una cochina galleta con un escupitajo de mermelada. ¡Ay, Dios mío! Bueno, vamos a seguir hablando de navidades. Cuéntenos de paso, por favor, ustedes ahí en los comentarios cuál fue el peor regalo que les han dado en alguna navidad. No estamos aquí juzgando a nadie, solamente estamos recordando con algo de gracia nuestras tragedias. Willy, tu primera navidad con Violeta es... ¿Cuándo fue? ¿Hace dos años? ¿Tres años? No, mi primera navidad con Violeta. ¿Hace dos años? La niña ya tiene siete años. ¡Pucha! ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo para decirle... Willy, tú sabes que tú nos importas mucho. La niña tiene dos añitos, ¿no? Con Julieta, Violeta, Carlota. Pero es que... Con esta niña. La del colorcito. Las primeras navidades de los niños cuando son bebés, pues como que uno dice, bueno, uno le da regalito, pero el niño no es consciente del regalo, ¿no? Pero ahí es donde entra el problema. Pues como yo vivo lejos, ¿cierto? Primera navidad, primer regalo y me voy yo con un piano. Un pianito, pues no un piano, pero una... ¿Cómo se llama eso? Una organeta, tecladito. No, organeta, un tecladito. Un tecladito. Piano, organeta, un tecladito. Sí, le voy a... Una era una calculadora. Dos teclas. Una vaina de Tintón. Ajá. Vamos a darle este regalo porque yo quiero que ya explore su vaina musical. A ver, tiene un año. Ya era mi desconocimiento de imbécil. Obviamente destapaba los regalos. Ahí pedió... Al año, de verdad, es que no celebran mucho. Y yo después... Un primo le regala un patico. Un patico, dije. Un patico culo. Y la niña, que encantada. Encantada con ese pato. Y yo con la organética. De amor, mira la organética. Miren, los niños pequeños, yo creo que por ahí hasta los tres o cuatro años son como los gatos. O sea, se encantan más con una hijueputa caja que con lo que le regalas. O sea, sí, es como... ¡Oh! El papel, o sea, la basura que queda. Sí, el papel de regalo le parece más divertido. Ahí se quedan jugando con eso. A mí me pasó... Entonces, de paso, es un... A los padres primerizos, que si sus hijos tienen un año, pues todavía no se vayan de regalo. No, y así, más grandecito. O hagan la mejor compresión. Un regalo para usted, lo envuelve y pues le da el envoltorio al niño. Más grandecito, no sé, de así cinco, seis años, siete años. Ellos quieren juguetes. O sea, hay otro tipo para darle... Lo más que yo llegue a Barranca con el pato. Ah, claro. Se lo mete por el culo. No tuvo más plata. ¡Brin! Sí, sí, era un pato. No, lo decía porque, o sea, hay que darle un juguete. A ellos les encantan los juguetes y pues darle una ropita. Ellos dicen como, pues, ropa. No, la ropa no. No, yo sé que me van a matar, y ellos yo creo que no lo saben, unos primos, ellos pequeñitos, y esas ganas de destapar que quería una muñeca, una primita, y le regalan una grabadora. O sea, ella apenas llegó y... Sí. Claro. Ay, no, y los papás como, no, y mira, tiene CD y todo eso. A ella le valía algo, y ella decía, no, tiene una muñeca. No es el regalo adecuado para... No era el regalo adecuado, entonces... Eso también es muy importante, ¿no? No es el regalo que el papá quiera, es el regalo que el niño quiera. Ahora, bueno, sabemos, si uno pide una bicicleta y de verdad en las condiciones económicas es imposible, ahí es donde uno entiende. Pero en ese caso, ¿qué? Pues con lo que le hubieran comprado a la grabadora, le hubieran comprado la fucking muñeca a la niña. Hasta 10 muñecas, porque... No, pero es que eso ella lo va a utilizar, porque ella va a crecer. Sí, pero ahorita no. O sea, es lo mismo que cuando le compran uno el pantalón de la talla de 5 tallas antes. Y denle dobladillo. Sí, no, o sea, y de verdad, la tristeza que le generó a todos los que estábamos alrededor, como, marica, qué pecado. Y todo el mundo era como, comprémosle una muñeca entre todos, hagamos algo, marica. Ya hacemos, vayamos a comprar una muñeca, pero sí es como, hay que escuchar a los niños en lo que las medidas de las posibilidades de cada uno permitan, tratar como, porque uno es niño una sola vez. Total. Y miren cómo quedan niños... Traumados, traumados. Algo que quiero decir es que tenía cero espíritu navideño hasta que nace Violeta y, claro, vuelve uno, sabe que para un niño es importantísimo la Navidad y ese espíritu y jugar y cantar. Entonces vuelve a crecer eso. Las novenas, por ejemplo. Las novenas, yo vine a conocer que era una novena tradicional o lo que seguramente mucha gente sabe que es una novena, ya cuando estaba trabajando, o sea, ni siquiera en la universidad ni... O sea, la novena de que en una casa prepararan una bonatillita, buñuelos y las canciones y las oraciones, yo lo vine a conocer cuando estaba en el trabajo porque pues como que es siempre muy alejada de esa parte. En el barrio, en el trabajo, por ejemplo, cuando estaba en Caracol, era como cada departamento un día hacía la novena y un día había esos momentos de tragar y uno dice que qué bonito es, o sea, qué bonito es esto con todo lo que hay alrededor, que la comida, la hospitalidad, las canciones, pero eso se despierta de grande. Es una religión bacana porque ahorita pues sabemos que hay muchas religiones y desafortunadamente como en la política uno es la... El partido contrario uno lo ve siempre con ese de ellos son los malos, no sé qué, y pasa que a veces usted está en el conjunto y entonces pasa el de X religión y mira como con... Uy, qué boleto. Y ese rito que están realizando. Aunque uno no crea, es un rito que sí es católico, pero es de los que más reúne gente así en Navidad y, por ejemplo, digamos Willy que no cree, pero se puede gozar la Navidad ya por su hija. Total, yo me la... soy yo. Sí me entiende, entonces que sea un momento en que si usted no cree, no importa, comparta. Además la novena es una tradición colombiana. Claro. Solo en Ecuador y en Colombia se celebra... Porque en México son las osadas. Usted no tiene que creer para ser buena gente y para compartir con otras personas. Compartir es lo más importante. Por ejemplo, nosotros no creemos a Fokker y lo respetamos. Nosotros no creemos en Fokker y lo respetamos. Reescuchamos sus historias todos. Pero me gustan las historias tristes, así que, Panther, sabemos que tienes historias tristes porque fuera de micrófono hemos hablado de que hay Navidades, peyes que hemos pasado todos, pero tú tienes la tuya ahí bien. Yo tengo una y fue... Sin llorar. Pongamos música triste de producción. No, fue el día que pasé la primera Navidad con una novia. Yo regularmente estoy solo en Navidad, o sea, con mi familia. En Navidad, en enero, en febrero, en marzo, en abril. Y es como primer Navidad que estoy con una pareja. Y ella aclara, entonces, bueno, entonces el 24 en mi casa y el 31 en la casa tuya. Esa división tan diplomática que es como 5... Salomónica, ¿no? Salomónica. Escojamos quién. ¿Dónde pasamos? ¿24? ¿En tu casa? Horrible. Empezando aquí, yo llegué y... Para ser sincero, a menos que me caiera muy bien la familia ella. Oh, caray. Como que yo llegaba y como que... Llegamos y yo pues tratando de hacer la mejor cara y llegan las 12 y me llama mi mamá y a mí... ¡Feliz Navidad, mamita! Y ella, claro, ella también, primer Navidad que estábamos separados, no por trabajo, sino por otra cosa, por otra mujer. Que las mamás... Además, por decisión tuya, ¿no? Exacto. Entonces, no, que le extrañe mucho. Y cuando llega ella y me dice... ¡Ay, tambo! Y luego es que está solo. Yo, pero no estoy con mi mamita. ¡Ay, no! Usted también está en el ridículo. ¿Cuántos años tenías? Eso fue el año pasado. ¡32! No, fue hace... Que como unos... Tenía que... Sí, como hace como 10 añitos. Ok. Pero no, o sea, yo en eso tengo que decirlo. Yo soy muy... Muy pegado a mi familia. O sea, yo quiero todo lo que pudiera hacerlo, si pudiera, lo hacía con ellos. Para mí fue súper difícil. ¡Qué enfermo! No, pues no todo. Me refiero a estas festividades, malditos enfermos. ¡Qué enfermo! Los sean enfermos. ¡Raro! Ah, nos imaginamos viendo Julián, a Diana y a Sebastián y... Pero no raro de risa. Ahora con mi familia no van a poder... Es que es mucha más imaginación. Su familia es grandísima. Ese tipo, digamos, la Navidad, algunos cumpleaños que ya... Sí, esos fechos especiales. Entonces, para mí fue durísimo. O sea, para mí fue la peor Navidad. Y ella supo que... O sea, ella se dio que dijo, este bobo... Y claro, ya el día 31... Igual, como es de feo compartir una fecha donde uno sabe que no... Que ni es bien recibido con gusto y que aparte uno tampoco se siente a gusto. Y lo peor de todo es que, claro, estaba yo ahí... Muchas veces solamente saben como los suegros y eso, pero los tíos y todo eso no sabían. Entonces, regalo para todo el mundo. Y uno ahí como una hueva apenas... Y uno, bueno, pues sí, comamos mientras tanto alguna vaina. Y sí, momento... Yo la verdad me alejé. Un momento incómodo cuando empiezan a destapar regalos para todos y uno no... Uy, escucha, yo ahí... Uno sabe que para uno no hay regalo. Y uno ahí como, bueno, sí, ¿quién como...? Claro, yo sí, uno como se parece tanto a mi casa. Pero a mí me tocó una que no había regalo para mí. Y yo ahí... Y veía cómo se hacían caras de... ¿Qué le damos? Alguien busca un tenedor o... Metieron un libro y metieron un libro en una bolsita de regalo y... ¡Para Willy! Y el libro con las hojas todas dobladas. Ya marcado así. Y el libro, ¿qué hacer cuando estás embarazada? No, historias de un preposido. Y Dios mío. Vamos a resolver la duda de un disperso. Nos vamos con Disper S.O.S. Esta sección en honor a los concejales. Y este también es un llamado. Se acabó el año, Iván Marín. Sí, don Iván. Iván Cho. Seguimos esperándote. Sí, él dice, yo no, yo quiero. Y hay gente que le pregunta, ¿para cuándo los concejales? Y él dice, pronto, pronto. Nos va a tocar invitarlo a esta sección. Sí, más bien, lo invitamos un día. Es un chico. Ok. Y dice así. ¿Qué pasa? Con inspirado acento. Hola, Dianita. Ok. A caramba. Chico de 54 años. Vi los Disper S.O.S. Y quiero consejo. Dos puntos. Ok. Cuando estoy con una mujer en la cama, no siento que sea nada como lo que he visto. O pensé que sería. Tengo 20 años. Y tengo esta voz. Sí, porque con esa voz, en una casa la hijueputa y con un vino así. Y me frustra pensar que no he dado con la indicada o que yo soy el malo. ¿Será que me falta experiencia? Mi pregunta es, ¿no siente nada? Cuando estoy con una mujer en la cama, no siento que sea… Me encanta porque Willy siempre tiene que leer en los Disper S.O.S. Entonces, cuando lo interpreta… No siento que sea nada como lo que he visto o pensé que sería. Bueno, me da una señal, una señal de alarma, me da una señal de alarma muy importante cuando él dice lo que he visto. Entonces, puede que sea muy consumidor de porno, por ejemplo, y que esto le haya dado una idea errada de qué es lo que debería ver o sentir. Pues si espera las 14 posiciones y… Además, lo frustra porque dice que no he dado con la indicada. O si no es lo que no ha visto, lo que sí es lo que no ha visto, estás con una trans y eso es normal. Dios mío, rayos y centellas caen en este momento. Es muy probable. Sí, yo creo que cuando… Y aparte está muy chiqui, o sea, tiene 20 años. Creo que cuando tu vida sexual está guiada principalmente por lo que has escuchado o lo que has visto en otros lugares y esa es tu medida o tu media de lo que debería llegar a ser, pues ya está contaminada, ¿no? Porque no es lo que tú disfrutes. Creo que lo he dicho en capítulos anteriores, pero siento que la sexualidad es tan propia que no hay una… No hay un… A ti te gusta así, a ti te gusta así, a ti te… O sea, es súper diferente y pues no sé qué referentes tenga él o que crea él que tiene que sentir. Claro, él dice lo que he visto y lo que creía que sería y creo que no he dado… Me frustra porque no he dado con la indicada. Yo creo que llega a exigirles a las nenas cosas que él ha visto y ella dice, no, ni por el puto hace eso, no, no, no. Y dice, ay, no he dado con la indicada. No, y es más, el día que le toque la indicada que esa que hace el algodón de azúcar y todo eso, ahí lo vas a asustar. Sí. Porque igual no está preparado, porque creo que todo es un proceso. Ajá. O sea, de aprendizaje. Él lo dice ahí, él lo dice ahí, que tal vez me falta experiencia. Pues, huevón, si usted quiere encontrar la indicada, sea paciente. Claro, pero también… Viva el proceso. Sí, sí, sí. Hay mucha gente que toma ese como, me falta experiencia con, vaya y coma o sea, 20. Y realmente no es… También, pero… Y sí, pero… Porque nosotros tenemos… Uy, en esto sí ya me siento… Siento que ya tenemos un poquito de edad y de peso y de reconocimiento para saber que la solución no es la cantidad, sino la calidad. Entonces, puede que estés con muchas chicas y, no sé, en una semana o en un fin de semana estés con dos, con tres, y eso va a seguir sin solucionar el tema, porque tienes es que encontrar una de calidad con la que te puedas comunicar. Ahora, sé que esto es súper cliché y lo hemos dicho un montón de veces, pero… Ahora, hay que comerse 20 para encontrar una de calidad. Sí. Pero también tiene que saber qué está buscando. ¿O 40? 50. Vea al señor. Vea al señor. Se está enojando con usted. Cállense esa jeta. Señor, está bravo. Oigan, ¿qué consejo entonces le daríamos realmente? Es como… Yo le diría… ¿Qué quiere sentir? O sea… No se preocupe por si es bueno o malo. Usted tiene 20 años, hermano. Viva su sexualidad, más suave. Déjese guiar también por ella. Eso también es un entrenamiento. O sea, de verdad. O sea, como un futbolista, usted aprende primero a pegar pataditas, ya después usted sabe cómo dar un taponazo. Ya después la mete hasta el fondo. Ahí está. Exacto, claro, de verdad. Es un proceso. No llegue a hacer el gol de una vez, sino primero… Pero vea, lo dice usted, es un proceso, lo dice usted, es como un entrenamiento, lo dices tú, es calidad. La calidad del entrenamiento y la práctica se dan, por lo general, con una misma persona. O sea, escoja una pareja y haga la práctica de empezar a conocerse a usted, empezar a conocerla a ella y pues lleguen al éxtasis en la… Entonces, la primera vez que escucho que Fokert da un consejo que yo digo… ¡Verdad! ¡Bravo! ¡Bravo! Hasta la producción dijo, por fin dijo algo coherente. Muy amable. Se tuvo que acabar el año para que llegara este momento, pero… Pero, Dios mío, Dios, se lo jodieron. Está Dios diciendo, muy bien. Sí, eso, por fin. Pero miren que no lo había pensado. Y sí, si no tienes una pareja estable, ¿cómo compruebas de no más así, no más asá, no sé qué sé yo? Es donde más puedes probar. No, y además… Eso es verdad. Y también, pues, baje un poquito sus expectativas, o sea, empiece suave. Vuelvo al mismo tema de la… No todos saltan de una vez al Real Madrid. Les toca día poquito. Empezar ahí, millonarios, nacional, Santa Fe, después Argentina. Sin pantaloneta, Santa Fe. Sin pantaloneta, con obliguera de Santa Fe. Y ya después da el salto. Pero si es que quiere todo ya y ganarse la Champions League, papi, pues nunca va a poder. Primero el pato, luego… Primero el pato, después el piano. Ahora cuéntenos ustedes, por favor, en los comentarios qué consejos le darían a nuestro amigo. A ver si estamos en lo correcto o si Diosito nos va a castigar. Momento de nuestro poema. Poema de Navidad aquí en Los Dispersos. Listo, después de cada poema hacemos el gozo. Listo. ¿Qué? Todo bien. Ustedes me siguen con el gozo. Ok. Somos dispersos, somos dispersos, dispersos, somos dispersos, somos dispersos, no entendí nada. Somos dispersos, 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 somos dispersos, somos… Como nos ponen a nosotros que no me lo más En fin, hágale Hágale Ah, es que voy a meterse el pueblo Hágale que lloré el pasado ¿Te fueras embarrada, mía? Es un placer haber estado este año con ustedes Y ahora celebramos Navidad Y a mi amigo de 20 Búscate una de calidad Somos dispersos, dispersos, dispersos Somos Ay, ya entendí la señal Voy Si no tienes plata para un regalo Por lo menos comparte un buen rato No vayas a comprar algo caro Más bien regálale a tu hijo un pato Somos dispersos, somos dispersos, dispersos, somos Yo ya tengo miedo Tengo miedo Vamos, en la primera, o sea, tan, tan La primera con la segunda y la tercera con la cuarta Mire bien el regalo No importa si es una chancleta El caso es que, tío, ya me queda chiquita la camiseta Somos dispersos, somos dispersos, dispersos, somos ¡Ay, qué bonito suena esto, señoras y señores! Nos encanta haberlos acompañado en este día especial Esperamos que pasen una muy feliz Navidad con sus seres queridos Con el pato, con el piano, con la camiseta, con el calzoncillo, con sus hijos Con quienes ustedes quieran Y recuerden que nos vemos dentro de 15 días también para cerrar este año 2023 Si ustedes quieren seguirnos en nuestras redes sociales nos apoyan un montón Si se suscriben al canal nos apoyan un montón Y si nos envían cualquier cariñito, neki, David, plata Regalitos, regalitos de Navidad Suscripción por acá, bueno, lo que sea Mega sticker, pega sticker, la cosa esta de los super stickers Muchísimas gracias Que nos manden aguinaldos Esa sería, nuestros aguinaldos Acuérdense que somos independientes y no tenemos prima Claro, y todavía hay tiempo para que nos Si que nos quieren en una novena o en la despedida de su empresa, lo que sea Ahí también podemos estar haciendo show de standard comedy, de improvisación O haciendo este bonito podcast Ahí está, la invitación para todos ustedes, para que nos sigan Saludos especiales para toda la gente de Más 4DBU Que siempre nos ayudan con todo esto para que salga de la mejor manera Al Candelario, que es la casa que nos presta esta locación tan espectacular Y a Juan José Medina por la edición Juan José Medina, saludos ¿Algo por decir, Willy? Ahora sí, ahora sí queremos decirles a todos nuestros No, pero con mucho Ahora sí, queremos decirles a todos ustedes Queridos dispersos y queridas dispersas Que los amamos Y sobre todo que les deseamos una ¡Feliz Navidad! Tradición del año Uno va en alegre Y otro va llorando Vea al músico Con la guitarra al lado Cierto que hay guitarra Y no acabando el 24 Llega el 31 de diciembre Y ahí también sigue el problema con la alimentación Sobre todo con los agüeros Porque los agüeros también traen comida Por ejemplo ¿Usted qué hace para la prosperidad? Usted dice No, para la prosperidad necesitamos lentejas Y si somos honestos Si somos sinceros No hay nada más pobre que una berraca lenteja ¿Usted cómo reconoce a un pobre? Por el color lenteja que tiene la piel Yo que soy color lenteja, amigos Entonces no digamos que la prosperidad va a llegar con las lentejas Las mamás les encanta darle lentejas a uno antes de las 12 de la noche Y no le dan un poquitico Le dan a usted media libra Que a usted le toca meterse entre el pantalón Y el problema es que usted después empieza a beber Empieza a bailar Y se le olvidan esas berracas lentejas Y usted ya está ahí bailando Y cuando usted empieza a sentir ese rocecito Esa vaina las calienta Que usted dice Dios mío Está oliendo acalentado de lentejas Y a hueva sudada Dios mío Qué cosa tan horrible El problema es que usted ya después borracho Llega a las 5 o 6 de la mañana a su cuarto Se quita el pantalón Y salen esas hijuemadres lentejas a volar Una cosa horrible Una cosa inmunda Y lo peor de todo Es cuando usted tiene el agüero de las 12 uvas Sí Por cada campanazo Un deseo Y una uva Pero ustedes se han dado cuenta El tamaño de las uvas que uno se traga No son unas uvas isabelinas No Son unas hijuemadres uvas así de grandes Que usted, juemadre Por cada segundo Una uva de esas Y un deseo O sea De verdad somos capaces Que uno llega y empieza a uno Paz, amor, prosperidad Ya en el cuarto deseo Usted está repitiendo Usted, amor, amor En el sexto deseo Usted está diciendo Que no me van a morir Que puta A las 9 Al noveno deseo Usted ya está viendo a su abuelita muerta Que le está diciendo Bienvenido al reino de los cielos O sea No Hagan eso O sea Yo no sé Yo siento que como que a uno le sale Ese espíritu de mula El narcotráfico Que uno tiene para pasarse Esa vaina entera Y si usted se la tragó entera Pues cómo va a salir Pues va a salir entera Usted después al otro día está Ay Dios mío Yo para qué pedí ese viaje a París Hijo de Puerca Pero definitivamente Es que me lo mandaron Con Torre y Felito Y me está saliendo como cruzada Entonces Si ustedes Van a ser Algunos Algunos de estos Agüeros Tengan cuidado Con su cuerpecito Lo importante Es que ustedes La pasen rico La pasen sabroso Y lógicamente Siempre sean felices Con lo que hagan Como lo hagan Y donde lo hagan Y aquí De parte de los dispersos Quiero desearles a ustedes Una feliz navidad Que Dios los bendiga O en lo que ustedes crean Lo importante es que estén Con sus seres queridos Que la pasen sabroso Y que recuerden Que nosotros estamos aquí Para hacerlos reír Y que nos sigan acompañando El próximo año Y muchos años más ¡Feliz Navidad para ustedes! ¡Dispersos!